...contra la avenida de la Constitución, ¿no ves cosa ahora? Pues no, no va a ser que sea que no me suena, porque nosotros sí que estamos viviendo cosas aquí, pero igual que ahí, ¿no? El chico de estos, ¿no? Pues ya, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? ¿A ti? 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 ¿A ti?